¡Aplausos! 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 ¡Ay, no! ¡Aplausos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sigue y siempre conmigo! ¡Ay, no quisiera! ¡Que lo quiero más! ¡Que lo quiero a ti conmigo! Sabes que cuando ya está perdido Para Dios nos va a tener ese signo Recomiendo después de tu mar Y me traeré el sol a mí Porque me morí en tu mente Porque me hiciste a tu mente Que nos salió en la vida Que no sólo es la misma Y que hay que estar Y para tu mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!